Por todas las cosas, aquellas cosas que no hacemos, porque creemos que ya las hemos hecho. Por la confianza de esa palabra tan fácil de utilizar y tan difícil de contemplar y de tener. Por todos ustedes, desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor, ya ves, que bonito es. Que bonito es entender que cada paso que tú des también, yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Y ya lo sabes, corazón, no hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré, lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Qué difícil es saber, cómo escapar de cada noche en la que tú no estés. Qué difícil es, qué difícil es tener, lo más sencillo y conservarlo bien, ya ves, también me lo enseñaste. El principio siempre quiere ser, el que diga cómo debe ser, porque tienes tanta fe, ya ves, el tiempo va al revés. No hay ni un día en que no quiero ser, ni un segundo en el que no aprender, ni un minuto más de ayer. Y ya lo sabes, corazón, no hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré, lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti. Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti. Amén. Amén. Amén.